Colgando la soga o que el tiempo corra si muerbas ahora Si no muero mejor no encontrarte o te llevo a la loma Ni siquiera los perros van a encontrarte Todos los blones que fumo es pez del diablo otra vez quiere inventarme Están investigando veo mi nombre Capeta Azule Tengo una glove con láser Quiere que contigo la use Reparto droga en el case mientras el veluche conduce Reparto droga en el case mientras el veluche conduce Se metí por jugar al medusa Con el agar to los medusas Vamos con el par que se cruza 38 y ruleta rusa Con mi primo en la EGR Mascarao por una yabusa La katana de yakuza Un kickazo si tu acusa Está muy caliente el blog Está muy caliente el blog La pata se moja tu plazo Le choreamos el cotón Le choreamos el cotón Le choreamos el vesto Le subemos la presión Está muy caliente hasta que arde Te veo corriendo como un cobarde Larnos en tu cara detalle Ando conmigo en la calle pa' hombre Saco la gloss y menciono mi nombre Impacto en tu abdomen Máscara puesta no me reconoce Desde esta venganza Me haré millonario y pago la fianza Tu cara sangra De alta me ganan No hay palabra De alta me ganan Es un principle ¡Suscríbete al canal!